Más de 20.000 personas serán beneficiadas en el municipio serrano de Giza, en la provincia de Granma, cuando concluyan los trabajos en el sistema de acueducto del territorio. Alrededor de 14 millones de pesos, moneda total, están destinados a tal propósito, acompañado de la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que donó más de un millón y medio de euros. En estos momentos nos encontramos trabajando en las acciones de determinación, como eres tú, que el mortero de nivelación en el piso para el impermeable. Ya todo lo que es el montaje mecánico de la sala de máquinas de operaciones, que es esta que está aquí atrás, el montaje mecánico se encuentra en su totalidad, solo falta montarle la tubería de aire, que está en obra, los sopladores están montados, todo el sistema de bombeo está montado, que está en la estación de bomba, la cisterna se encuentra terminada al 100%. En estos momentos estamos intencionando terminar la primera línea de filtro floculador, sedimentador para tratar de dar 55 litros por segundo al pueblo de Guisa al cierre de este año. Luego de la construcción de un tanque apoyado con capacidad para 1.800 metros cúbicos de agua, la instalación de 80 kilómetros de redes, una estación de rebombeo de 110 metros cúbicos por segundo, se termina la planta potabilizadora, que dará tratamiento al agua del territorio montañoso de Granma, cuya cabecera municipal se abasteció históricamente con pipas y pozos artesanales. Y pensamos nosotros culminar este proyecto al cierre del año y darle puesta en marcha en el primer trimestre del año 2021. Especialistas de la empresa de construcción y montaje de Granma, junto a constructores de Holguín y Santiago de Cuba, ingenieros y técnicos hidráulicos, participaron desde el comienzo en la obra, que debe concluir en pocos meses. La potabilizadora de Guisa se abastecerá de la presa del propio nombre, ahora en proceso de franca sequía, con solo el 7% de su capacidad total, cerca de 67 millones de metros cúbicos de agua. La provincia de Granma atraviesa una seria situación en sus embalses en los últimos meses. Desde Granma, Lisette Marquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana